¿Sabes que el estomaguito de tu bebé es tan pequeño como el tamaño de su piecito? Pero necesita 5 veces más nutrientes que vos. Los cereales Nestum brindan minerales, vitaminas y probióticos en la porción adecuada para su estomaguito. ¿Sabes cuánta azúcar le estás dando a tu bebé? No todos los colados son iguales. Los colados Gerber tienen 100% más de fruta que otros colados y el balance adecuado para su alimentación. Colados Gerber a partir de los 6 meses. Elegí a los expertos en nutrición, elegí Gerber. La leche materna es el mejor alimento para el lactante.